¡Suscríbete al canal! A ver si hablas con Amador Moeta, ¿no? ¿Por qué? ¡Ay, Amador! Tenemos secretitos, Amador. Pero estamos con la ciencia, amigos, y vamos a empezar... ¿Quién no tiene algún secretito? Algún secretito tenemos todos, ¿eh? Experimento casero. Vamos a empezar con un experimento casero. ¿Por qué? Porque nos gusta todo. Le gusta a la gente en casa, porque lo pueden hacer. Y nos gusta a nosotros porque ahorramos dineritos. Claro que sí. Muy bueno. Tenemos mucho gasto. El tinte de la barba de Pablo... Sí. Bueno, primer experimento que vamos a hacer. Vamos a enseñar a la gente cómo podemos conseguir lanzar un tapón de botella sobre una mesa y que se quede de pie. Esto que parece una tontería, tú de repente le dices, te ha puesto 20 euros... Joder. ...y ya no es una tontería, porque si el otro no ha visto el programa... No, que te sacas un sueldecito. Claro, no. Con el corcho del vino en la cena, dices... Toma la botella y luego ya les convence, ¿vale? De primera, si lo lanzáramos así de pie, es complicadísimo. Es muy complicado por la forma geométrica que tiene el corcho, ¿vale? Pero, sin embargo, si lo lanzamos... Y de cerca, ¿eh? De forma horizontal. Sí. Con una distancia un poquito mínima. Hombre, no fallo. Lo de más fuerza. Ahí está. Más fuerza, Marro. Mira, ahí casi. Casi lo tenéis. Ahí está. Marro, por favor. Marcial. La mejor mula se le manda. ¿Esto qué? Luego te enseño cómo se hace. Bueno, Marro, este no le sale, porque realmente es un experto en lo siguiente. Os recomiendo que lo probéis en casa. No vais a llegar al nivel de maestría. Será posible. Bueno, no te creas. Yo sé, es complicado. Lo que vamos a conseguir... Esto es otra apuesta que puedes hacer con amigos. Es conseguir meter... Es tan tonto que me encanta. Conseguir meter esta lata en la jarra sin tocar ni la taza, ni la lata, ni la jarra. ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedas? Te has quedado flipper. Yo creo que no te he entendido bien. No puede ser. Bueno, sí. Hay que conseguir meter esta lata en esta taza. Sin tocar nada. Sí. Sin tocar la lata y sin usar nada. Sin tocar... Hombre, algo tienes que usar. Bueno, claro. Calambre. ¿Qué te quiero decir? Una cosa mínima. No, no, no. No es... Es etéreo. ¿Ethereo? Bueno, no es etéreo tampoco. Suena mucho mejor es etéreo. Suena para siempre. Es etéreo que se oye por el... Estaba vacío todo, sí. No, no tiene nada. ¿Sin tocarlo? Sí. ¿Puede ser algo que esté ahí abajo? Sopla, sopla. No, no, ya va. Si yo... No, por ejemplo, me refiero... No, no, esto es solo por si nos manchamos. Si yo cojo esto... Si no cojo eso, yo no estoy tocando ningún momento. No, no, no. Por favor, por favor. No somos tan rastreros. Por favor. Ya, lo voy a hacer más. Marron no es tan rastrero. Vale, vale, vale. Está sencillo como esto. Atentos todos, amigos, sobre todo al sonido de esta cosa. Vamos a ver, Marron. ¡Yi! El kilo de alto es muy alto. ¡Yi! ¡Está maldito! Espera, te voy a dar la tampa aquí. ¡Qué potencia! Esa es la cosa, ¿vale? Vamos, sopla, te lo hay, Marron. ¡Uy! Vamos, Marron. Vamos, Marron. Tiene mucha fuerza, ¿eh? Es que tiene muchísima fuerza, Marron. ¡Uy! Quiero intentarlo, quiero intentarlo. Quiero intentarlo, Gustavo. Adelante. Quiero intentarlo. La posición buena es así. Ajá. Vale, que esté como en perpendicular, ajusta tu sobrío. ¡Uy! Bien, bien, pero ahí va a tomar lo... No, no, buena técnica. ¡Uy! Esta era buena, David. Venga, vamos, vamos. Es que está muy lejos, ¿no? ¡Uy! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Cuál! ¡Cuál! Mi gusto se siente molesto y a mí. ¿Cómo se te ha muerto el nuestro vivir? Tengo miedo de vivir, tengo tantos ojos, tengo tantos ojos. ¡Madre, ya! Venga, vamos con el siguiente experimento. Y en este, amigos, es de mucha tensión porque vamos a demostrar la importancia que tiene el cinturón de seguridad de los coches. Todos sabemos que es importantísimo. Salva el 50% de la vida de la gente que tiene una colisión frontal en carretera. Y lo vamos a demostrar haciendo una maqueta aquí ahora mismo en directo con un huevo. Pablo, por favor, tú que tienes el color muy parecido al de estos huevos, elige el huevo que creas tú que debe ser el que tenemos que usar. Pablo, el que tenga más pelos, Pablo, el que tenga más pelos. Esta es la elección de mi huevo. ¿Cuál ha sido tu criterio para elegir el huevo? Es muy difícil. Es muy difícil. Pero créeme que ese huevo es mejor que este huevo. Porque Pablo siente el huevo. Claro, el huevo y Pablo son uno. O sea, que yo me entero. Tú le has pedido el huevo a Pablo, ¿no? Sí. Vale. Venga, seguimos. Me vas cortando cinta, por favor, porque vamos a fabricar lo que sería el cinturón de seguridad del huevo. Vamos a intentar manejar. Perfecto, gracias, Pablete. Pongo de punta. Marrón. Tú querías, científico, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? En realidad, pues, como dice la llamada... Conseguiremos que este huevo siga intacto si lo lanzamos con una goma elástica contra este panen. Contra ese metalilato. Es muy difícil. Lo ves difícil. Sería una prueba. Uno más. Uno más. Sería una prueba. Bueno, vamos a probar seguridad. Le voy a decir una cosa. En los ensayos lo hemos probado y el porcentaje de acierto ha sido raro. No está mal. El porcentaje de acierto no está nada mal. ¿Vale? Como lo veis... Ponerle un poco más, ¿no? Como ingeniero... ¿Algo más le vas a poner? Tengo de aquí aquí, ¿no? Sí. Porque sugerir un poquito en esta zona menos mal. Muy bien. Mi cinturón de seguridad es más discreto, pero bueno... La caja, eso es. ¿Y le voy a meter otro aquí? Yo, yo ya veo, yo. Esto ya rompeó. Échale más. Eso es. ¿Por qué no rellenas todo de algodón? Ya que no lo de ahí. Se nota al mover... A ver si... Ahora lo tenemos. Este huevo no se va a romper. Este huevo no se va a romper. Vamos a proceder. Por favor, Pablo. ¿Qué me dices, David? Ve lo que lo tenemos. Está bien. Creo. Vamos, no tengo ni idea de lo que va a pasar, pero vamos. Pues mira, lo vamos a lanzar con ese monopatín contra ese... El monopatín va a ser, por favor, procedamos a... Al cambiar el cuerpo. Tierra. Acá está. Adelante. Colócalo en nuestro cubículo, loco. Ahí está. Pegadito, pegadito. Ya lo siento. Ya lo siento mucho. Tapamos. Bien, amigos. El reto científico es... Que vamos a lanzar el monopatín. Va a estirar marrón y va a lanzar el huevo contra una pared. Simulando un cinturón de seguridad que no sabemos... Acá hay un nivel de velocidad que ni el cinturón de seguridad ni nada. Claro, es muy complicado. Lo vamos a intentar en... Tres. Dos. Uno. Cero. ¡Wow! ¡Qué accidente! Muy fuerte ha sido eso. Muy fuerte la disco ya. ¡Oye! Vamos a ver. ¿Tú crees? Primera prueba. De momento no hay charco. ¿Tú crees? Bien. No sé. Eso es mucho porrazo, ¿eh? Vamos, esto aquí. Vámonos para ir a la mesa con... Agána bien la caja. No vaya a ser que hayas sobrevivido y la líes tú. Ya me probaría. Pablo, te cambio la caja por 12.000 euros. Pablo, estás a tiempo. Estás a tiempo. Parece que no hay mucha confianza. Vamos a controlar. Primero nosotros... A ver, abren. Pelina y a ver. Hay plan de huevo. Bueno, pues... El huevo está intacto. ¡Wow! Por favor, vamos a partirlo. Lo partimos con la... Sí, claro, con esto, para que veáis. Para que la gente vea que era un huevo, no es mal corriente. Ahí estamos. Ahí está. El huevo. La ciencia de la automoción y tal. Vamos a explicar a la gente por qué de los frenos hidráulicos. ¿En qué consisten en realidad los frenos hidráulicos? ¿Y por qué son hidráulicos? Pues resulta que son porque los líquidos tienen una peculiaridad y es que son incompresibles. No os confundáis con los chunquintos, que son incompresibles. ¿Vale? Son incompresibles, que no se puede comprimir. Demostración. Tenemos esta jeringa que, mira, la vamos a bajar hasta los 20 mililitros, ¿vale? Y voy a acabar con la parte de arriba. Esta ahora mismo se lo lleva aire, pero si aprieto, ¿veis que? Un poquito. Haciendo esfuerzo, puedo comprimir, casi puedo llegar hasta los 5. Puedo comprimir. Y si suelto, volvería de nuevo a su esquema. Pero esto, para unos frenos, es muy peligroso porque dejaría un espacio que podría hacer que tuviéramos un accidente, ¿vale? Sin embargo, vamos a hacer lo mismo, cogiendo... Liquidito. Esta liquidita. Mmm, pit. Espero que no. Buena lección. El pit de Pablo después de tomarse su vitamina. Vale, hacemos lo mismo, tapamos y... Es imposible. Por mucho que apretemos, no hay manera de esto, ¿vale? Es incomprensible. Y entonces este es el principio de los frenos hidráulicos. Claro, efectivamente. Lo que usan es un émbolo, igual que este, que empuja el líquido, llegan hasta otros émbolos que van hacia la rueda y la bloquean. Demostración. Vamos a colocar aquí nuestra jeringa. ¿Qué es el émbolo? Perfecto. Y ahora, por favor, un tamante puede darle a la rueda. Pero con muy poca fuerza. Con cariño, con cariño. Ahí. Ahí estamos. Vamos ahí. Y veréis que en cuanto presiono este émbolo, los otros dos se mueven y... Conseguimos el peor freno del mundo. Bueno, muy caserito, ¿verdad? Muy caserito, pero fíjate que este es el sistema y esto, claro, la fuerza que tiene esto realmente no se puede dar. Y ahora tú podrías otra vez... Efectivamente, los tiramos hacia atrás. Ojo. Se transmite a los émbolos de allí. De nuevo volvemos a darle y de nuevo sí apretamos. Ahí está, míralo. Hacemos freno. Marro, muchas gracias. Es un placer. ¡Qué felicidad!